Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí, en Loco por las Millas. Hoy vamos a estar recorriendo el Camino de los Siete Lagos, esa impresionante ruta que tiene 110 km de largo que se encarga de unir la ciudad de San Martín de los Andes con Villa Langostura. Comenzamos con el video. Al camino que une San Martín de los Andes con Villa Langostura se lo llama el Camino de los Siete Lagos debido a que en los 110 km de su recorrido pueden apreciarse inigualables escenarios naturales conformados por los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso y Espejo. Este tramo de la Ruta Nacional 40 es un camino sinuoso de montaña que atraviesa densos bosques de especies autóctonas convirtiéndose de esta manera en un atractivo en sí mismo. Durante el recorrido podremos conocer parte del Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi. Apenas dejamos atrás la ciudad, a nuestra derecha el lago Lácar domina la escena y la cordillera se despliega ante nuestros ojos y el Bosque de Cipreses se abre paso entre las rocas. Apenas transitamos 5 km aparece la entrada al balneario Catritré y un kilómetro más adelante está el acceso a la Ruta Provincial 108 que conduce a la Villa Quilaquina que ya hemos visitado y mostrado en el video de San Martín de los Andes. Seguimos en continuo ascenso y a nuestros costados vemos un bosque de roble pellín que rodea el asfalto. La primera de las paradas que vamos a estar haciendo durante todo este recorrido es en el Mirador del Valle del Arroyo Pilpil. La verdad que acá es donde vamos a tener la última vista del lago Lácar o bueno, si lo hacen a la inversa, el recorrido es de Villa Langosturas a San Martín de los Andes que también se puede hacer. De hecho nosotros hace 5 o 6 años lo hemos hecho de esa forma. Aquí es donde van a tener la primera vista del lago Lácar. El Mirador del Pilpil es la excusa perfecta para apreciar desde lo alto toda la belleza del lago Lácar, los cerros Vizcacha, Sábana, Colorado y también buena parte del valle del arroyo que le da el nombre al lugar. Siguiendo el camino, a menos de mil metros, en el kilómetro 15 precisamente, se encuentra a nuestra izquierda el camino que conduce al centro invernal Chapelco. Mientras una espectacular vista del cerro Falkner se despliega ante nuestros ojos llega el turno de transitar el descenso hasta el río Hermoso. Allí encontraremos un incipiente urbanización con variados servicios gastronómicos y de alojamiento. Aquí se abre un camino de horripio a nuestra izquierda, es la ruta provincial 63 que conduce a Villa Meliquina a los pozones de Caleufú finalizando en Confluencia Traful. Nosotros seguimos camino hacia Villa Langostura y poco más adelante veremos a nuestra derecha la laguna fría y enseguida llegaremos al mirador del lago Machónica. Y ahora nos encontramos en el mirador del lago Machónico. La verdad es un lago que es espectacular, tiene una extensión bastante grande y está planchadísimo el reflejo que hace de las montañas, de los árboles en el lago, realmente espectacular. El mirador del lago Machónico es una postal ineludible de este trayecto. Luego de disfrutar un rato de la vista panorámica, seguimos con el recorrido y para llegar al próximo punto de interés, hacemos 5 kilómetros más y ahora nos toca desviarnos un rato de la ruta 40 para llegar al lago Hermoso. Bueno, y nos hemos desviado de la ruta 40 unos 2 kilómetros de ripio para llegar al lago Hermoso. La verdad que podrán apreciar muy rápidamente por qué lleva ese nombre. La verdad que es realmente espectacular el color del agua, ese verde esmeralda que tiene. Estamos acá, más o menos debe haber unos 2 metros de profundidad y se ve el fondo de una manera realmente increíble. Aunque este lago es uno de los más bellos de este circuito, al no estar considerado dentro de los 7 por los cuales lleva el nombre esta ruta, muchos viajeros pasan de largo por la ruta y no ingresan a conocerlo. Es un lago pequeño, de aguas super cristalinas y calmas, que está rodeado de montañas con bosques autóctonos de coihues, lengas y nires. El lugar cuenta con una hermosa playa para disfrutar, donde además se puede alquilar kayaks, también cuenta con camping, servicios de proveeduría y casas de vacaciones. Retomamos nuestro camino por la mítica ruta 40, para ahora sí dejar atrás el Parque Nacional Lanín y adentrarnos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Unos kilómetros más adelante nos detenemos a ver la cascada Buliñanko. Este es un impresionante salto de agua de poco más de 20 metros, que surge del medio del bosque y que se convierte en una parada obligatoria para tomar algunas fotografías. Unos kilómetros más adelante, frente a nosotros encontramos el Cerro Falkner, por lo que ya estamos próximos a nuestra siguiente escala, el Lago Falkner. El Lago Falkner es un lugar super tranquilo, con una de las playas de arena más amplias de todo el recorrido, donde además tendrán la posibilidad de acampar o simplemente detenerse a disfrutar del día. A pocos metros de retomar el camino, cruzamos el pequeño río que lo hermana con el Lago Villarino, que está separado del Lago Falkner por un angosto Istmo. Aquí podemos ver el ingreso al camping del Lago Villarino, pero nosotros seguiremos aproximadamente un kilómetro más para ir directo a su mirador. Y ahora ya nos encontramos por el cuarto de los lagos, de los siete que estamos visitando. La verdad que ahora estamos acá en el Lago Villarino y la verdad que es realmente espectacular. Desde acá no hay, desde el mirador, la mejor de las perspectivas. Hace un ratito pasamos, como les mostramos en las imágenes, y bueno, hay otros lugares por ahí donde se puede apreciar bastante mejor. Unos kilómetros más adelante nos encontramos con Lago Escondido. Y un poquito más adelante, hemos hecho aproximadamente dos kilómetros, de verdad que muy pocos minutitos, llegamos al mirador del Lago Escondido. Bueno, ya también se darán cuenta por qué el nombre, ¿no? No, parece que en algunos casos no han sido muy ingeniosos. Pero la verdad que, bueno, el color del agua se ve realmente impactante. Con sus tonos verdes recortándose entre el bosque de Coigüez, es un lugar donde vale la pena detenerse un rato a disfrutar de las bellezas de la naturaleza. Más adelante cruzamos el río Pichitraful y nos comenzamos a preparar, ya que unos kilómetros después comenzaría nuestra próxima aventura. Ahora vamos a hacer el sendero a la Cascada Nibinco. Ya hemos dejado el auto y bueno, comenzamos con el sendero. Un sendero de dos kilómetros y medio, dificultad media. Así que bueno, ahora vamos a ver con los chicos, a ver si podemos llegar para disfrutar un poquito allá. Enseguida iniciada la caminata, hay que badear un arroyo, que si bien es angosto y fácil de cruzar, pudimos cruzarlo sin tener que colocarnos las hojotas, que sí estaremos necesitando obligatoriamente más adelante. El paseo a pie para llegar hasta la Cascada tiene una extensión de dos kilómetros y medio y se realizan aproximadamente unos 45 minutos. A unos 20 minutos de inicio del recorrido, entre el silencio y el cantar de los pájaros, de a poco empieza a distinguirse el sonido del agua. A partir de aquí continuaremos el sendero costeando el río aguas arriba hasta llegar a la Cascada. Ahora llegamos a la parte donde el terreno presenta mayor relieve, pero que puede subirse sin mayores complicaciones. El camino por momentos parece cerrarse en Reñires y Cañas Coligüé, pero por suerte teníamos a Diego, que siguió siendo el guía que comandaba nuestra aventura. ¿Una solita? Dale. Bueno, y ahora llegó el momento, sí, de las hojotas y de cruzar el río. Vamos. Terminamos de pasar el río donde el agua está fría de verdad. Pero bueno, acá ya estamos. Ya estamos. No puedo mover los dedos. Es espectacular. Luego de cruzar el río y finalizando el sendero, a nuestra izquierda se extiende una playa de piedras de todos los colores y frente a nosotros la primera de las cascadas, que tiene unos 4 metros de altura. Después cruzamos nuevamente el río, para ahora sí ir a visitar el salto principal. La Cascada Nibinco es un salto de agua de aproximadamente unos 10 metros de altura y unos 30 metros de ancho. El agua cae en una especie de olla no muy profunda, ideal para refrescarse del día caluroso que nos tocó. Termino de salir del agua, está realmente helada. Pero bueno, no podía llegar hasta acá y no tirarme. La verdad que espectacular el lugar. Está lleno de gente, obviamente. Pero bueno, vale la pena venir, caminar 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio y llegar y darse un chapuzón. La playa tiene alrededor de 50 metros de ancho y 100 metros de largo. El sol incide hasta última hora de la tarde y en los días de calor como el que nos tocó, puede haber cientos de personas disfrutando de este magnífico lugar. ¿Está fría? Helada, helada. No, no. ¿Súper fachero? ¿Sí, sí? Dale, sí, sí. ¿Y acá con Roxana qué hacemos? ¿Nos metemos a nuevo? Sí, no nos quedó. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos a nuevo o no? No. Voy a trazar un bilet. Sí, sí, está ahí atrás. Sí, sí, no, está muy fría. Se mete. Se quema. Bueno, vamos. ¿Vamos al agua? Vamos todos al agua. Muy bien, Tissi. ¿Estás buena, Tissi? Genial. Ya se metió un par de veces también, ¿no? Muy bien. Hacer el sendero a la Cascada Nivinco sin duda fue una decisión acertada en donde tuvimos la oportunidad de pasar alrededor de dos horas en un lugar mágico y soñado de la Patagonia Argentina. Ahora sí, retomamos nuestro rumbo por la Ruta Nacional 40 en la ruta conocida como De los Siete Lagos que une las localidades de San Martín de los Andes y Villa Langostura. Continuamos unos 19 kilómetros para llegar al sexto lago de este circuito. Ahora hemos llegado al lago Correntoso. La verdad que es uno de los lagos más grandes de todo el recorrido. Es uno de los de mayor extensión. Y bueno, hoy no está haciendo honor a su nombre porque hoy está muy calmo. Pero la verdad, nosotros en el viaje anterior, hace varios años que lo hemos recorrido, hemos visto que llevaba mucha corriente, había mucho viento en este sector. La verdad que hoy está tremendamente calmo. El lago Correntoso tiene aproximadamente 27 kilómetros cuadrados. Es uno de los más grandes de este circuito y que posee una gran cantidad de bahías y playas. El lago Correntoso, unos kilómetros más adelante, tiene un segundo mirador en el que también nos detuvimos unos minutos. Este lago posee una característica que lo hace bastante especial y es que posee el agua con una temperatura más alta que el lago Nahuel Huapi. Continuamos con nuestro camino por varios kilómetros más y a nuestra derecha nos encontramos con una pequeña laguna llamada Bailis Willis. Seguimos camino y muy poco después llegamos al último lago del recorrido por el circuito Siete Lagos. El mirador del lago Espejo se encuentra sobre la mano derecha, ubicado sobre un acantilado, desde el que se disfruta de una espectacular vista al lago Espejo y su playa. Ya hace casi nueve horas que estamos haciendo el recorrido y hemos llegado al lago Espejo. La verdad que es un lago que es espectacular, no es la mejor hora para poder apreciarlo porque se ve demasiado el reflejo del sol y bueno, no se ve como en otros momentos el reflejo de las montañas sobre el agua, pero bueno, así todo es realmente espectacular. Un kilómetro más adelante se encuentra la bajada a la playa de arena que tiene el lago Espejo y que permite disfrutar de varios recorridos en el bosque. Para hacer este recorrido, en nuestra experiencia, les podemos recomendar hacerlo en auto, ya que de esa manera podrán disponer del tiempo que quieran para detenerse en cada lugar y disfrutar a pleno de todo el viaje. Los más osados realizan este recorrido en bicicleta, que también es una hermosa forma de experimentar y disfrutar de semejante belleza. Por supuesto, también hay muchas empresas que realizan este recorrido ida y vuelta en el día, partiendo desde Bariloche, desde Villa Langostura y también desde San Martín de los Andes. Ya bastante más cansados, ahora estamos transitando los últimos kilómetros de este viaje, aunque poco antes de llegar a Villa Langostura, donde estaremos pasando los próximos días, nos tomamos un tiempito más para hacer una última escala. Bueno viajeros, hemos llegado al final del recorrido. Ya nos encontramos a orillas del Nahuel Huapí, el mirador inalco, que significa a orillas del agua. Y bueno, la verdad que es un recorrido realmente maravilloso. Nosotros lo hemos hecho, creo que hemos batido récord Guinness, lo hemos hecho casi en 10 horas y pico. Pero bueno, obviamente hemos parado en todos los lugares posibles, nos hemos desviado del lago hermoso, que sin duda si van a hacer este recorrido es un lago que les recomiendo que visiten. Hemos hecho el sendero a la cascada Nivinco, que la verdad que es espectacular. Hemos pasado ahí, hemos estado una hora y media, la verdad que lo hemos pasado de 10. El camino de los 7 lagos o ruta de los 7 lagos, como lo llaman muchos también, sin duda es uno de los recorridos más hermosos que tiene nuestro país y creo yo que es el más famoso también. Desde este lugar espectacular vamos a estar finalizando el video. Ya saben, si les gustó el video no se olviden de dejarnos su like, de suscribirse al canal y nos dejan un comentario que es la parte que más les gusta de todo este recorrido. Gracias por acompañarnos como siempre amigos.